¿Qué son los factores de riesgo para la enfermedad renal? Los factores de riesgo para la enfermedad renal van a ser básicamente la hipertensión arterial, la diabetes mellitus, fundamentalmente. Estos factores de riesgo, como la diabetes, ¿cómo se da este daño renal? La enfermedad hace que haya deficiencia de insulina. Esta deficiencia de insulina en los diabéticos tipo 1, todos van a desarrollar insuficiencia renal. En los diabéticos tipo 2, estamos hablando de una enfermedad cardiovascular, más que agregándose una insuficiencia renal. En los pacientes van a, generalmente a los 15 años de evolución de la diabetes, gran parte de ellos pueden presentar, no gran parte, sino todos van a presentar afecciones vasculares y una de ellas va a ser el riñón. En el riñón se va a manifestar como, el paciente lo va a notar como una orina espumosa, que significa que está tirando una gran cantidad de proteínas a través del riñón, que nuestro riñón normalmente filtra y reabsorbe, más bien dicho. O sea, estas proteínas no pasan la barrera del glomérulo y son absorbidas. O sea, no se filtran las proteínas. En cambio, uno de los daños que va a tener a los vasos sanguíneos y va a ser el poder permitir el paso de estas moléculas de proteínas y causar en unos años más insuficiencia renal por daño a la pared glomerular. Otra de las causas de la falla renal va a ser la hipertensión arterial. Igual, este mismo daño se da al daño de la pared glomerular y a lo largo del tiempo, esto va a generar daño renal y fibrosis y finalmente conducir a insuficiencia renal. Quizás son los factores más importantes. Otros factores que incidirían quizás sería ahorita la obesidad, que es el síndrome metabólico, que finalmente este síndrome metabólico, que significa afección a la vasculatura también de nuestros vasos sanguíneos, a la afección a nuestros vasos sanguíneos, va a hacer que cause a la larga insuficiencia renal.